¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, tengo 30 años, vengo de Argentina, de Buenos Aires y la verdad que este tour estuvo espectacular, muy buena la organización de InfoCuzco a través del mail de la página web los precios son bastante accesibles y con respecto a los tours muy buenos, los guías espectaculares Machu Picchu es increíble, es recomendable y la verdad que la gente del Perú es espectacular es espectacular así que 100% recomendable Gracias